¡Muy bien! Todos ya tienen su semilla, ¿verdad? ¡Sí! Listo, preparados y a la moda de tres vamos a colocarlo en este huevón del huequito ¡Con este huequito! ¿Qué pasó con el huequito? ¿Qué pasó con el huequito? ¿Qué pasó con este huequito? ¡Azapado! ¿Y por qué no hiciste nada? ¡Escura que ha quedado ahí! ¡Sentamos observando esa injusticia de tapar este hermoso huequito! Nosotros somos la Asociación Cultural Teatro Intipacha nos dedicamos al teatro de títeres y al teatro propiamente y difundimos de manera artística y pedagógica todos los conceptos sobre teatro de títeres forma de títeres, técnica de títeres y los conceptos esquematizados para los títeres en educación y los títeres artísticamente para el público Hoy estuvo repleto, muy contento toda la sala estaba muy llena y lo más bacán fue que todos estaban conectados todos éramos una sola visión a través de los títeres todos estábamos unidos y entendiendo un solo cuento a través de los títeres Abuelito, te quiero regalar esta flor para que la lleves en tu corazón y en tu hogar Muchas gracias hijita ¿Sabes qué? A partir de ahora voy a llenar toda la casa, todo el barrio de muchas flores ¡Bien! Mira, tenemos semillas para sembrar toda la ciudad ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Abuelito ¿Qué? ¡Tambito macho! ¡Ya! ¡Ay! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! Sé que hoy día han inaugurado el concepto de los jueves artísticos va a haber danza, va a haber teatro, música y está bueno porque justamente en estos distritos lo que poco hay son espacios para que los jóvenes se sienten otra vuelta como antes a conversar sobre cultura, sobre educación, sobre poesía, sobre poemas en fin, todo lo que tiene que ver con cultura